de la ley para que finalmente ayer haya una aprobación en general, ¿no? Sí, o sea, entre la ley originaria y lo que se votó esta madrugada, se quitaron 434 artículos. De esa idea inicial que hubiera tenido muchos menos recortes si el gobierno no retiraba en diputados allá por el mes de febrero cuando naufragó. Ahora, en cualquiera de los casos, eso es historia ya en la Argentina, el gobierno corona el primer semestre con su primera ley. Pero además lo hace en una semana donde el fondo le da a la derecha, China te extiende el swap. Los mercados reaccionan favorablemente, el dólar vuelve a tener en 1300 el techo, eventualmente en un nuevo piso, veremos cuál es el piso, si es 1200 como parece marcar o no. En donde finalmente el gobierno se envalentona en la idea otra vez de quitar restricciones para tratar otra vez de ir camino a la regularización y normalización, eliminando el CEPO para que, fruto del Rigi, efectivamente los que dicen que van a traer plata a la Argentina, la traigan. Porque con CEPO todo es mucho más complejo. Algo de todo eso pasa, ¿o no, querido Pablo? Exactamente. Me spoileaste todo igual, impresionante. No, yo hice una síntesis. Ahora sí, perfecto, Paulino, sigamos. Repetí lo que dijo Paulino. Mirá cómo me hace laburar, porque ahora ya tengo que decir algo distinto, superador, porque supuestamente me había dejado el tema. Bueno, básicamente lo que dijo Paulino Rodríguez, obviamente tiene razón en todo. Yo te lo resumo de esta manera. Hoy fue el mejor día del gobierno en materia económica desde que arrancó la gestión Milley. Nunca antes, desde el 10 de diciembre pasado, hasta hoy tuvimos un día tan bueno en términos económicos. No estoy diciendo que la gente la está pasando bien, que no hay pobreza, nada de eso. Estoy diciendo que los indicadores que vemos habitualmente fueron realmente muy buenos y ocurrieron cosas también muy positivas para la economía. Me quiero quedar con un dato que quizás un poco soslayamos, porque ¿cuánta gente en la Argentina compra acciones de empresas argentinas? Bueno, resulta que hoy las acciones de empresas argentinas volaron, volaron. Algunas llegaron a superar incluso el 10% de crecimiento. Imagínate que vos del otro lado te levantás mañana a la mañana y tenés un 10% más de capital. Sería fantástico, ¿no? Bueno, esto pasó con las acciones de algunas empresas argentinas. Si las empresas argentinas valen más, es bueno para todos, porque quiere decir que otras empresas quizás quieran venir a la Argentina. Esto por un lado, directamente vinculado con la ley Bases. Quiero hacer hincapié en otro tema absolutamente sobresaliente. La inflación de hoy dio 4,2%, superó incluso las expectativas que tenía el Ministro de Economía, Luis Caputo. La inflación de hoy con respecto a mayo. Claro, sí, sí, sí. Nos sorprendió a todos. Vos ayer habías arrojado 4,6% y yo dije, qué arriesgado. Yo pensaba en un 4,9% y me imaginé que el gobierno iba a estar exultante. Bueno, fuimos cuidadosos. Dio 4,2% la inflación de mayo. La de junio, la de este mes, va a ser muy probablemente más alta, pero en una tendencia claramente de desaceleración. Recordemos que el primer mes de mi ley en el gobierno, que fue compartido con la gestión Fernández Kirchner, Massa dio 25,5%, con lo cual claramente la inflación está bajando en un contexto donde hay un plan para dominar la inflación. No es casualidad esto que está pasando, no digo que la batalla esté ganada. Y finalmente, hace un ratito nada más, en Washington, el Fondo Monetario Internacional aprobó la octava y última revisión del acuerdo que tenía con la Argentina. Eso va a permitir que lleguen 800 millones de dólares al país, que como vienen se van, ¿no? Correcto. Viene esa plata y se devuelve. Un asiento casi contable. Exactamente. Y se devuelve al Fondo Monetario Internacional. Pero más importante que eso, le da la posibilidad al gobierno argentino de empezar a discutir un nuevo acuerdo y Luis Caputo quiere recibir aún más dinero del fondo. ¿Para qué quiere plata el gobierno argentino del Fondo Monetario Internacional, que por otra parte le dé una fortuna, para salir más rápido del cepo cambiario? Mientras tanto, respecto a la inflación, es la más baja desde febrero del 2022. Más de dos años, ¿no? Acumula, correcto, acumula 71,9% en lo que va del año. De todas maneras, es nivel estrafalario. Cinco meses del año, 72%. Es decir, que ganaba 100, tiene que ganar 172 para sólo compensar el promedio de aumento de precios que hubo en la economía argentina. Si uno es jubilado, tiene que ganar un poco más, porque ahí hubo más aumentos. Si es clase media, tiene que ganar más, porque ahí hubo más aumentos. Comunicaciones fue lo que más subió, 8,2, casi en el nivel doble de lo que fue la inflación promedio. Educación, 7,6. Bebidas alcohólicas y tabaco, 6,7. Suba de cigarrillos de por medio, esta es la espiral. Ahora, alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,8. Un poquito por encima del promedio. Ahí hubo hasta, qué sé yo, productos estacionales que subieron 72%, el tomate redondo, o la lechuga el más del 21,8, o la batata el 12,2. Y al final, uno ve allí una tendencia decreciente en precios que regulados, salvo comunicaciones. Los que ahora van a tener una incidencia mayor, por los aumentos de luz, por los aumentos de gas, va a haber ahí una retroalimentación de la inflación, más prepagas, que recuerden que finalmente en mayo, efectivamente, tuvieron que salir a devolver plata. Y por lo tanto, tuvieron una merma muy menor respecto a lo que venía ocurriendo. Dos comentarios, Pablo. Primero que nada, comunicaciones está desregulada ahora. Comunicaciones, sí, porque eso es aumento de telefonía. Antes era servicio regulado. Ahora ya no. Es telefonía, internet, que ha venido aumentando por encima de la media. Exactamente. ¿Qué va a pasar con las prepagas? Las prepagas están, en realidad, tuvieron que devolver plata, tuvieron que bajar los precios, en realidad. A partir, no de junio de este mes, sino a partir del mes próximo, tienen de vuelta los precios libres. Eso se va a notar en los números que estamos mostrando ahora, porque va a repercutir negativamente en el índice de precios. Y también la luz y el gas tienen que seguir subiendo de acuerdo con el plan del gobierno. Con lo cual, acá estamos llegando a una meseta de la inflación. Bueno, ¿cuál es el gran objetivo del Ministerio de Economía y de la Casa Rosada? En diciembre, hacer coincidir dos cosas. La inflación y la devaluación mensual del dólar. El 2%. Bueno, recién mencionaste el tema de la luz y el gas, respecto a la política de subsidios y la necesidad de ir desregulando, y por lo tanto, eso va a tener impacto inflacionario. Y vos sabés que en la Ley Bases o el RIGI, o el eventual levantamiento del CEPO, del que recién también hablabas, hay inversiones en materia petrolera muy importantes, pero cuando se habla de las famosas plantas de liquefacción, que realmente pueden cambiar la matriz y la ecuación energética de la Argentina, y esto es muy, pero muy importante, son obras de una inversión fabulosa, pero al mismo tiempo, de una envergadura tal, que no son obras que podamos ver en la Argentina antes del 2027-2030. Entonces, estamos hablando de 2027-2030, digo, para todos aquellos que de pronto ponen la expectativa en esas inversiones vinculadas con las plantas de liquefacción, no es que haces así y no es muy válido. Y empezás a exportar. No es hoja seis meses, es más un ciclo ganadero, son cuatro o cinco años. Mínimamente. Pero hay que empezar hoy. Hay que empezar hoy, por supuesto. Por ejemplo, con la operación offshore en Mar del Plata, hay muchos que dicen, bueno, eso podría tener inversiones por 30 mil millones de dólares de los famosos 80 mil millones de inversiones. Bueno, primero hay que confirmar que allí haya lo que algunos dicen que hay, cosa que vamos a saber en los próximos 30 días. Segundo, hay que hacer un montón de cosas para que eso suceda, ocurra y se produzca. Y después hay una duda todavía existencial, que es si la Argentina va a tener el tiempo y el timing para llegar con esos recursos en tiempo y forma en un contexto de un mundo que va a demandar más energías alternativas. Porque nosotros vamos a potenciar energías, que el mundo por ahí empieza a deshacerse. No lo sé. Sí, todavía hay muchos años por delante, de todos modos. Yo creo que sí. Muchos, muchos años por delante. Y vos fíjate que a propósito de este tema, en la elección parlamentaria europea del domingo, todos los partidos verdes perdieron. Perdieron. Justamente que tenían en la agenda la transición energética. Creo que tenemos varios años por delante todavía de, bueno, la energía que conocemos hoy. Lo que dijiste, Paulino, es muy interesante. Porque en este momento todo el mundo quiere energía verde. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo preferiría no contaminar el planeta, no emitir gases de efecto invernadero. Claro, gases de efecto invernadero. Gracias. Dióxido de carbono. Ahora, el problema es que en este momento Rusia, que tenía algunas de las energías más limpias del planeta, el gas, por ejemplo, no es renovable, pero es una energía bastante limpia comparada con el petróleo. Bueno, Rusia está en un problema importante con el resto de Europa. No hace falta que les cuente. La Argentina podría ser un gran, gran proveedor. Y está todo el mundo mirando a la Argentina. El problema es que la Argentina tiene la historia de la Argentina al momento de convalidar inversiones. Yo creo que el gobierno siente que tiene una especie de as en la manga. De otra manera, no se entiende por qué hinchó tanto con el Rigi y entregó tantas cosas a cambio de que le aprobaran al Rigi. Una parte tiene que ver con el capítulo petrolero. A mí me da toda la sensación de que hay algo más. Estas inversiones petroleras son muy importantes desde el punto de vista de que la inversión se realice, por supuesto, pero para cambiar la ecuación energética, ese mundo que mira a la Argentina como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y de la posibilidad de que Argentina exporte, requiere sí o sí tener plantas de liquefacción, porque es la única manera de exportar el gas. Y eso, bueno, es algo que a lo mejor esta administración, digo esta administración hasta el punto que tenga que reelegir o no, no lo sabemos, pero esta administración no lo va a ver. Por lo pronto no en el primer mandato de Milenio. No en el primer mandato, por eso digo, esta administración. En Comodoro Rivadavia, hablando de la Patagonia, hablando del sur y hablando del petrolero por excelencia, en Comodoro Rivadavia un fallo judicial muy importante, muy importante, que naturalmente recibió el beneplácito del principal beneficiario que fue Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, pero no solo Nacho Torres miró el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. ¿Qué es exactamente lo que sucedió, Lourdes? Paulino, tenemos dos fallos que sacó hoy importantes la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Una es la que vos decís, de Nacho Torres, que tiene que ver, si bien la Cámara le dice que la competencia es de la Corte Suprema, lo que hace es mantener la medida cautelar que ya había solicitado para que no le sigan reteniendo fondos. Del Fondo Compensador al Transporte Público y la retención de fondos de coparticipación, que son elementos considerados esenciales para la estabilidad financiera de la provincia por parte de la justicia. Entonces le dice al gobierno nacional, usted no retenga, gire los fondos, hasta tanto se dilucide la cuestión de fondos, para lo cual la competencia lo tiene, como bien marcaba Lourdes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Correcto. Y eso por un lado. Por el otro lado, buenas noticias para la provincia de Tierra del Fuego, Paulino, para aquellos usuarios de gas de Tierra del Fuego, porque la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, recordemos que todo el sur depende de la Cámara Federal de Rivadavia, lo que hizo fue confirmar una cautelar de un juez de Río Grande que había suspendido justamente el aumento, la suba de la tarifa para los usuarios de Tierra del Fuego el 28 de mayo pasado. Es decir, lo que le dice a Camus y Gas del Sur es, bueno, a partir de ahora no puede realizar cortes ni llevar adelante la suspensión del suministro por falta de pago emitida en base a las resoluciones del cuadro nuevo tarifario, digamos la resolución 41 y la 122 del 2024 de Nargaz. Le dice, no lo puede hacer. Con lo cual lo que está diciendo, ese aumento en principio no debería ser aplicado. Correcto. Lo que está diciendo es que es excesivo. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Necesito interrumpirte, Paulino. ¿Qué pasó? Porque hay mucha gente en el gobierno que nos ve y me choqué con una primicia. ¿Te parece si la digo? Y le va a interesar mucho a Débora Plager. Me escribe una fuente absolutamente incuestionable para hablar de estos temas que conversábamos recién. Y mirá qué interesante lo que me dicen, Débora. Consideren que se pueden adelantar plantas de liquefacción flotantes. Sí, sí. Yo me estoy refiriendo particularmente a las plantas de liquefacción flotantes. Y le digo a tu fuente que las plantas de liquefacción flotantes que están a punto de concretarse en inversiones requieren un tiempo que se estima 20 o 27 mínimo. Bueno, acá la expectativa... Con una fuente inobjetable... No, no, no es para pelearnos. ...con la cual hablé yo del sector petrolero. No, no, no. No, no, obviamente. Lo contrapongo, ¿no? Bueno, evidentemente la expectativa del gobierno es que antes de la finalización de este mandato de Javier Milei pueda haber alguna exportación. Bueno, a lo mejor es en octubre. Claro. No lo sé. Estamos peleando por unos meses. Pero seguro que es alguien que maneja los papeles. No se pongan tan nerviosos. Por ahí estamos... 2027 llega. Claro, por eso, por eso. Por ahí estamos diciendo lo mismo. Está bien. Una cosa que me aclaran en lo técnico. Correo argentino, medios...